La verdad que contento, ya algunas semanas compartiendo con Lucas, con todo su equipo, la verdad que es un privilegio. Bueno, con Lucas simplemente nos sumamos prácticamente al trabajo que está haciendo él, sabemos que tiene una gran posibilidad nuevamente, así que todos los preparadores físicos trabajan distinto, así que bueno, nos hemos adaptado a lo que trabaja el profe y contento y esperamos demostrarlo el día 27. La última vez que terminamos fue en ESPN, aquí también. Sí, en el Pantaz. Antes es un entrenador de muchas experiencias, pero te metas fuerte, me metas en esa pelea, tú pensabas que no te voy a ganar, pero también te voy a ganar en ese estilo. Sí, la verdad que estábamos muy confiados, habíamos tomado el desafío porque consideramos que un triunfo, de la manera que se dio, nos iba a abrir las puertas. Está claro que fue muy lindo, fue muy espectacular y obviamente que eso ayudó a que hoy forme parte de esta cartelera del 27. Antes de esa pelea te preguntamos que qué habías aprendido de tu pelea contra Pérez. Sí. Y dijiste que no lo que no dijiste en el mano de los jueces. Ok, sí, esa era la intención. Por eso salimos fuertes. Si bien la pelea por ahí se hizo un poquito dramática porque tuve un corte que fue un golpe y demás, yo me veía muy fuerte, sabía que donde lo conectara lo iba a lastimar y bueno, por suerte pasó en dos rounds. Ahora se pelean ante muchos ojos. Ahora mucha gente está diciendo que eres un creador peligroso. ¿Tú piensas que por esa razón ahora hay otros creadores que tomó canciones que van a decir, no, yo no quiero nada de parte de él? Yo creo que fue algo que hizo ruido, que gustó y yo creo que para formar parte de las carteleras estas tan importantes se tienen que enfrentar los mejores. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Espero tener una oportunidad importante este año que yo sé que va a pasar. Y hablando de este año, ahora vas a empezar más o menos en el form, ¿cómo tú quieres empezar? No solamente con la victoria, pero también con el año con un knockout. Sí, sería lo ideal, sería lo ideal. Así que estamos trabajando para eso. Sabemos que es importante lucirse en Estados Unidos, poder lucir en una cartera de Chivio sería muy importante para mí, para lo que viene. Así que bueno, estamos trabajando muy duro para eso. Sí, la verdad que siento que vengo creciendo. La verdad que el hecho de tomar la decisión de venirme para Estados Unidos me sirvió. Siento que sigo creciendo, que sigo evolucionando. Hay grandes sparring, hay chicos que boxean muy bien. También hemos trabajado mucho la parte física, cosa que no había trabajado anteriormente. Así que bueno, como te digo, está todo pactado para que el día 27 lo podamos demostrar ahí arriba del río.